El escritor español Borja Cardeluz publica Inca, la primera novela histórica sobre esta civilización peruana. La sociedad inca se parece mucho a las sociedades totalitarias orientales. Inca de Borja Cardeluz es la primera novela histórica sobre esta civilización peruana que describe el funcionamiento de la sociedad incaica y las circunstancias que abocaron a su final. Algo que era una pequeña nación empezó a conquistar naciones sucesivas hasta alcanzar la casi totalidad de Sudamérica y convertirse en el imperio inca. La sociedad inca se parece mucho a las sociedades totalitarias orientales. El relato de lo que sucedió en la última etapa de los incas es calcada de muchos otros episodios que ocurren actualmente y que seguirán ocurriendo. Es la lucha por el poder. Lo más difícil ha sido encontrar las fuentes. Los incas no escribían, no conocían la escritura. Ha habido que encontrarlas a partir de las crónicas que dejaron registradas los españoles. La España salvaje era un programa en que cada segundo, no cada minuto, cada segundo tenía interés. Es que el invierno hace de filtro para el proceso de selección de los seres vivos. Se nos ocurrió la idea de someter al príncipe la posibilidad de que él presentara al principio la serie. Se integró completamente en el equipo como una persona más. Casi no había barreras. Las barreras las establecíamos nosotros mismos porque sabíamos con quién estábamos filmando. Están quedando los pies congelados. Le he mandado todas las publicaciones que he ido haciendo, que han sido muchas, y la última que le he mandado ha sido precisamente a la novela inca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!